Muy esperanzados y felices de que al final esto se pueda traducir en que la actividad tabaquera se vuelva a reasumir en nuestra ciudad con la carga de trabajo que eso tiene también para las familias gaditanos y trazando y dibujando un horizonte de esperanza para la lucha contra el desempleo.